Bueno, continuamos con más información y se encuentra con nosotros esta mañana en el estudio el maestro Javier Cruz Rivera, delegado de la protección de los contribuyentes aquí en el Estado de México. Y viene a hablar sobre los logros y el trabajo que se realizó durante todo este 2015. Maestro, buenos días, bienvenido. Coméntanos, este año, al cierre del 2015 y estamos en el 2016, el trabajo de PRODECON, ¿qué tan importante es para que la gente que nos ve y que sobre todo que paga impuestos ante el SAT, pues se acerquen con ustedes? Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco de nueva cuenta la oportunidad de dirigirme a tu público para tratar esos temas que a todos los que pagamos impuestos en México nos interesa. Y pues bien, en el 2015 nos fue muy bien la PRODECON, a nivel nacional tuvimos un crecimiento de aproximadamente el 40%, casi el 40%, y pues especialmente en la delegación del Estado de México tuvimos un crecimiento exponencial, un 65% de aumento en el número de atenciones. Tuvimos alrededor de 1.750 atenciones, pues esto refleja la confianza que han depositado los mexiquenses en esta nueva institución y pues lo cual nos compromete a seguir mejorando la calidad de nuestros servicios en aras de salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Lo importante es resaltar que quienes se acercan con ustedes ante cualquier queja y denuncia dentro del marco de este pago de impuestos ante el SAT, ¿en qué medida se llega a una resolución a favor o en este proceso de seguimiento para que la gente que nos ve y que tenga dudas o que decide acercarse con ustedes, pues sepan cuál puede ser el buen funcionamiento de este proceso? Pues bien, nuestros resultados han sido óptimos, hemos tenido aproximadamente el 80% de resultados favorables a los contribuyentes, especialmente en quejas, igual en medios de impugnación que actuamos como abogados patronos del contribuyente, hemos tenido muy buenos resultados. Las principales quejas con las que se acercan los contribuyentes, me imagino que también empresas, toda aquella persona física o moral que pues está pagando impuestos se acercan con ustedes, ¿cuáles son las principales quejas de estos sectores? Pues principalmente en la devolución de impuestos, la mayoría de nuestras quejas es por la tardanza incluso de la autoridad fiscal en devolver los impuestos, sobre todo impuestos sobre la renta y pues al valor agregado. Pero en esta ocasión me gustaría hablar de un tema importante para 2016, que son las revisiones electrónicas. Recordemos que las autoridades fiscales, para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuenta con diversos métodos de revisión, como son tradicionalmente se conoce la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, que la visita domiciliaria es cuando va la autoridad a tu domicilio, revisa ahí tu contabilidad, y la revisión de gabinete es cuando la autoridad mediante un oficio requiere diversa información y documentación para presentarla en las propias oficinas de la autoridad. Y pues bien, ¿qué son estas revisiones electrónicas? Después, en la reforma de 2014 del Código Fiscal de la Federación, se creó un nuevo método de revisión, que es la revisión electrónica, que va enfocada principalmente a los contribuyentes que ya están cumpliendo con la obligación de la presentación de la contabilidad electrónica. Y junto con la información que ya cuenta la autoridad en sus bases de datos y la documentación, emite una pre-liquidación, que es una resolución provisional, que se le notifica al contribuyente vía buzón tributario, que también ya en este año es obligatorio. Todo electrónico ya. Todo electrónico. Todo electrónico. Y pues, una vez que realiza la autoridad este análisis, le notifica por buzón tributario la resolución, que es provisional, se le da un plazo de 15 días al contribuyente para que presente pruebas para desvirtuar las irregularidades detectadas, y pues la autoridad tiene 40 días para emitir una resolución, o bien si el contribuyente no presenta pruebas, esa pre-liquidación se vuelve definitiva. Cabe mencionar que en este inter, nosotros invitamos a los contribuyentes a que ejerzan el derecho de presentar o solicitar un acuerdo conclusivo, que rápidamente menciono que es el primer medio alternativo de solución de diferendos y controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente, y la ventaja es que, bueno, PRODECON interviene como mediador y se firma este acuerdo conclusivo, y pues la ventaja es que se condona el 100% de las multas y se evita uno irse a un juicio que puede durar más tiempo. Entonces, la autoridad tiene programada para este año lo que calculamos unas 25 mil auditorias tradicionales y de revisiones electrónicas de 7 mil a 10 mil. Entonces, invitamos a todos los contribuyentes a que se acerquen a nosotros cuando tengan este tipo de revisiones y encuentren, no sé, alguna anomalía, alguna vulneración de derechos, se pueden acercar con nosotros a PRODECON para que los asesoremos, los iniciemos una queja o bien un acuerdo conclusivo, los asesoremos. Más que inicie este año, inician muchas quejas en pago de impuestos, dudas tal vez. Algunos teléfonos, parece que está una persona en pantalla, la página de internet a la que pueden los usuarios pues poder ingresar y tener toda esta información, por favor. Claro que sí, estamos ubicados aquí en el primer cuadro de la ciudad, en Pedro Asencio 305, entre Lerdo y Aquiles Ardán, detrás del Teatro Morelos, los teléfonos... ¿Están ubicados en el centro de la ciudad? En el centro de la ciudad, claro. Teléfonos 722-213-1206, extensión 6000, o bien a 01800-611-0190, el mismo número de extensión. Correo electrónico, delegación edomexico, arroba PRODECON, con n, punto gov, punto mx. También tenemos, nos pueden ubicar en las aplicaciones móviles, ya tenemos, para iOS y Android. También tenemos un módulo itinerante en Tlanepantra, en el centro ejecutivo, donde están las oficinas del SAT. Nosotros todos los lunes de 9 a 5 estamos ubicados a un lado de las oficinas de Infonacot. Ahí nos pueden encontrar todos los lunes de 9 a 5. Pues muchas gracias, delegado. Ahí está toda la información. Usted que paga impuestos, que detenían algunas dudas, pues acuda a la delegación de la protección para la defensa del contribuyente aquí en el Estado de México. Le agradezco, delegado. Al contrario, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.